El 27 de septiembre tenemos un desafío, todos los colorados de estar presentes en los 19 departamentos con nuestros candidatos. Bueno, recordar entonces que un 19 de septiembre, pero de 1836, es la primera vez que se usaron las divisas, la divisa blanca y la divisa colorada. Era el enfrentamiento que nacía entre el general Rivera y el general Oribe. Como se sabe, Rivera fue nuestro primer presidente constitucional en 1830. Al término de su mandato, él apoyó la candidatura de Oribe y él era designado comandante de la campaña. Luego, Oribe hace desaparecer ese cargo, cesa el cargo y más tarde lo repone designando a su hermano. Esto genera un enfrentamiento entre los dos caudillos que comienzan ahí esta rivalidad que terminará con el triunfo militar de Rivera y la renuncia de Oribe a la presidencia. Las divisas sí nacieron ese día, pero lo que es el sentimiento colorado, el sentido de libertad, de independencia y de ética del deber y de responsabilidad, ya habían sido mucho antes. Éramos el partido de Rivera, que nace en realidad en 1820, cuando Artigas termina su ciclo y comienza justamente el de Rivera. Que se queda en Uruguay a defender a su gente, que en 1825 se asocia con la Valleja, que hacen la campaña contra el Imperio de Brasil, que cuando queda después de Ituzaingó todo empatado, hace la campaña de las misiones y ahí determina la independencia nacional. Entonces, buenos recuerdos de septiembre, buenos recuerdos de aquellos orígenes remotos, pero que nos definen hasta hoy. Por eso, el 27, a empujar con ese espíritu y ese sentimiento. Gracias.